Detrás de un hombre sentado existe una gama de condiciones físicas, médicas, mecánicas, de diseño y de estética que conlleva la creación de una silla y así poder llegar a sentarnos en una. Acompáñame a descubrir qué hay detrás de un hombre sentado en una silla. Según datos históricos, las sillas no solo eran un objeto para sentarse, sino que eran un elemento de dignidad y elegancia. Este mobiliario era utilizado más por la realeza. Muchos de los nombres que los diferentes modelos de sillas reciben datan de siglos pasados, ya que los diseñadores de estas mostraban respeto a los reyes colocándole el nombre a las sillas. Tal es el caso de la silla victoriana, Queen Anne y Luis XV. Con una forma u otra, la clásica silla recta de comedor ha estado presente en nuestras casas y los principios básicos de su diseño no se han modificado aún. La silla debe sostener al usuario en una posición en el que éste, al comer o al trabajar, se sienta cómodo y si ésta tiene brazos, se pueda levantar y sentar sin dificultad.